Bienvenidos a el Rancho Udiño Bienvenido Rancho la amenaza, cuando guste En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Hola amigos de Rancho la amenaza, aprovechando que estamos aquí en Saguayo Conocimos al más solicitado, Udiño Que tiene los gallos que ahorita son los meros campeones Le quitó lo invicto a varios allá del Jalisco Ahorita el campeonato lo tiene Michoacán Es el que tiene ahorita los mejores Y aquí están viendo uno de ellos Este retinto, dices que aquí salió verdad Udiño Udiño está chiviadón Dice que no se le da mucho la plática Pero ahorita vamos a que nos explique dos, tres cotorreos que hace Ganaste con este y con cual otro Udiño Con ese y con un Brom Raid que le pasé a Adán de Alba Adán de Alba, un saludo al amigo Adán de Alba Este con que lo sacaste ¿Cuáles fueron los que cruzaste para sacar este? Este es el papá de él Este es el papá ¿De qué lado están las hembra? Del gallo ¿Cuánto tiene tu gallo el que ganó? De 8 meses 8 meses tiene el gallo Este también es su hermano No, este viene de Spanglet ¿De Spanglet? Spanglet con retinto Ahorita nos hizo el favor de sacarlos ¿Para acá este también es? Este también viene del mismo Este trae mitad Baby Red Con retinto ¿También de los que sacas aquí? Sí Acá está el papá del Baby Red Oh, acá está Es un OEGB, ¿verdad? Sí Vamos a verlo Este es el Baby Red Este es el mero, mero Lo crucé con retintas Cruzándolos con retintas Esto fue lo que les dio El gallo está muy bien conformado Dice ahorita pues que no tiene el ¿Cómo se llama el otro? ¿Qué era? Un brown red ¿Con qué lo sacaste? ¿Cómo lo sacaste? Pero son las madres ¿Son OGM? Aquí es la mamá Es Azteca Es mi hija OGM con Azteca Este es OGM pura Miren Así este es el gallito ¿Este es el papá? No No Es un hermano Es medio hermano de él Ah, miren Aquí está Más que nada cuando me vengo A las galleras Me gusta para que la gente También se enseñen Y aprendan Miren él A diferencia de otros lugares Que he ido Él pone una Una abrazadera No ¿Cómo se llama? Un cincho Ajá En la nariz Para que así dejen Para que no coman la pluma Eso provoca que no puedan cerrar el pico Y pues por consecuente No comen Ah, miren Es el hermano del campeón Y que yo creo que otra vez A la primera expo Dicen que va a ser en San Julián ¿Este qué lo vas a llevar? Vamos a llevar este Y un McLean Que tenemos A aquel lado Miren Qué chula Estás dejando un ratito También a la mejor entra Vamos a ver Cual se pone mejor Miren nomás Qué bonito plata Igual sus Sus vaquerillas Bien blancas Su bolilla Totalmente blanca ¿Vendes también tú animales? Sí Para eso somos cabros ¿Y esos cómo 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 te contactan O qué onda? Pues la verdad Yo nunca Nunca los publico Nada más Con lo que Con lo que han visto Que subo A las publicaciones O mandan mensajes privados Órale ¿Cuál es tu Facebook? Creadero Gudiño Estoy como Creadero Gudiño Guache nomás Qué chula También de gallito Este ya lo tienes En reproducción Sí Es un pollo Apenas anda Aventando la pluma De gallo macho O sea ¿Tavía le falta más? Sí Es que a uno Se pone muy chulo Qué chula De animales La cama ¿Qué les pones de cama? Yo les pongo Esciércol de borrego ¿Esciércol de borrego? Sí Para que El acerrino me gusta Así rascan Y les ayudan a pluma Bien Lo que siempre les digo Cada criadero Pues allá usa su Su cama Y es interesante Puedes conocerla O sea Para por ahí Si tiene Alguien tiene borregas Si tiene quequiriques Pues ahí está No hay enfermedades Con esto No hay gorupo No hay nada ¿En serio? Sí Ah pues para ponerles Esto checa A ver Todos los gallos Se miran Limpiositos No trae nada De gorupo Nada de nada Este es un hatch En miniatura Ah si es cierto Es como Una especie de hatch Así le dices tú El hatch Es hatchcito Mini hatch Mini hatch Mamás que te lo están comiendo Las gallinitas Tujito Ya vamos a ponerse Ya vamos a ponerse un chinchito Para que Para que ya no estén Haciendo sus diabluras Esta trae 16 plumas En la cola Ah ojalá Ya también te nació aquí Ajá Todo esto ha sido aquí Miren nomás Que chulada De gallinitas Aquí tenemos dos tipos De hatches Estas vienen Con trigo Ajá Estas vienen hatches Puras El color Tres trigo Pecho amarillo Pero son los que dan Los gallos más encendidos De pluma Acá Acá Que quieres hacer Aquí vamos a sacar Bron red Con Con El gallo sport Esta gallina Te da Lemon blue Te da Bron red Y te da El 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 Con Esta Con Splash No son Splash Esta es Una sport Sport Esto es lo que da Este gallo Esta cruza Da Este tipo De gallo Si Ay 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 Ya Te entendí Como Cenizo Pues Como Las plumas En vez de Negras Ceniza Con Estas gallinas Órale Acá También Tienes Bueno Este Hemos visto Los hatches Acá Acá Tienes Unos Pintos Son pintitos Este es también pollito O ya es macho Es pollo Es pollo Apenas anda mudando Y las gallinitas ¿Verdad? Sí Acá Hombre Van a ver Acá Este Perronzote Mira nomás Este También Desde que llegas Este te llama la atención Por como está conformado Mira nomás Que chula De gallo Completito Que está Una limonada Este que ¿Cómo le llamas? Es un mini hatch También Gatiro Parece uno de los grandes Un mini hatch Ya nos pasaron Bien el dato Y este se llama Lemon Blue Sport Se llaman Estas gallinitas Lemon Blue Sport Ya aprendimos Hoy Otra cosa nueva Ahí está La chabalonas Lemon Blue Sport Aquí está Vamos a continuar Este que Este es el Bibi Red ¿No? Este es un Un trigo Es un Wither All English Aquí Estas son 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 trigos Puras Y aquí estamos Cusando con Vainillo Para sacar Vainillos Esta es vainilla Oh si me habías dicho Que te gusta mucho El color Vainilla Ajá Entonces ahí Es para sacar Puros Las dos hembras Trigos Que son estas Ajá Esta y esta Ahí está Ahí está Son OEGB ¿También las gallinas? Sí Estas no Ah si es cierto Nomás tiene La chiquita Ajá Acá tienes Acá tienes que Unas Unas Son Taman Blue Spangle Spangle Mira pásame Ese Spangle Que está allá Oh si es cierto El Spangle Watchen como Tiene la Pluma La tienen como Moteadita Pintita Y está Está bonito ¿De este ya Tienes pollo? Blue Blue Spangle Órale 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 Este es el que ya Salió bien ¿Este también Es OEGB? Sí Es OEGB Y lo vas a meter Con las aztequitas Para que acá Bajen Hay que dejar patita corta Muy bien Esa gallinita De allá De la esquina Ajá Es pura Es Spangle Blue Blue Spangle Estos dos Y esta de aquí Trae mitad De azteca Con Spangle Ah ya Ya te entendí Y le vas a repetir Ese es su hermano El que traes Aquí en la mano Nada más que ahorita Está en pelecha Está chiquillo ¿Verdad? Sí Los Spangle Pero Está bien Caspiadito Del pecho Y de su bolilla No te falta trabar Está menos moteado Y el que está puro Está más caspiadito Más moteadito Era más conformado Igual también Sus lomos También los trae más Más conformados Pero no te falta mucho ya No Ya casi la llevamos Ya la llevan Trabajándole Mucha vuelta Ya van a salir Sí Estás echándole Machini Genio Que se ocupa Este que color es Estas veinas Son Pintas de punky Esta es una Y la que está echada Es otra Pintas de punky Y esta otra Estamos trabajando Estamos trabajando Los pintos de punky Estamos trabajando Los pintos de punky Yo nunca había visto Pintos de punky Este también Lo vas a sacar tú Fantasía Fantasía es esta Esta y la chitachada La chuleta La chuleta O no Estás poniéndola Mira Es un color nuevo Que estoy trabajando Ahorita Pinto pintas que están de punky Pero no tan blancas Como estas Chulas que están Muy bonita Me ha dado Pintos de campeón De campeones ¿Ese? Sí ¿Así? Pinto punky Sí ¿A dónde te lo dieron? ¿A dónde ganaste el premio? Este lo pasé yo A Paco Al de León Yo nunca los he expuesto Pero a ellos sí Oh, ahí fue donde te ganaron Sí Está otro Miren Por este lado También tiene unos vainillos Que es el color que te gusta Mi color favorito Es decir Los retintos Y aquí estamos trabajando Trigos Vainilla Azteca Y esta gallinita Que trae De hondus Ya bien trabajadita Pesa 270 gramos Es más pluma Que cuerpo Aquí está Entonces vamos a cruzar Los hondus Este gallito Trae un cuartito Penis Miren Miren nomás Qué chulada Cómo se ve De completo De carácter también Vean también La postura de su cola Está Pues está muy bonita Y también es Patas chorreadas Como el que tenía Vicente Fernández Giro patas chorreadas Muy muy bonito Muy bien conformado Y de carácter El vato Se ve que es pelonero Se ve que es pelonero Es lo que me gusta El cabrón El carácter Acá también tiene otro Aquí tenemos De los retintos Nucas negras Estas son gallinitas Ya desde tres años Estas son pollas Esta también Después de primera postura La que está allá arriba Echada Es la mamá De estas dos Y esa es mamá De la que es tachada Ah Órale Y el gallo Es que Qué parentesco tiene Es retinto puro Entonces aquí Vamos a sacar Retintos Nucas negras Este es el gallo Que quedó En primer lugar En San Julián Ya van a salir Sus primeros pollos Chulada de gallo Bien enterito Que está Vamos a llevarlo Otra vez Cállale cabrón Ay las veces Que sean necesarias Va a ganar Está muy bien hecho Aquí tenemos Un trigo de pintos Pinto limón Pinto limonado Pinto limonado También hayito De año y medio Acá también tiene Ahorita van a ver Los que tienen La neta Tiene pura Pura selección Acá también Tiene otro Miren nomás Qué chulada De giro plata Estos son los También es Honduz Trae mitad Honduz Con vainillo Azteca Más está mudando Su cola Todavía le hace falta Más Se va todavía A poner más Sí Esa es colita De pollo Pero miren La abundante En vaqueras Bolilla Bien limpiecito Muy bien hechecito También de los que Fabricas aquí Sí Todos son Nacidos En casa También tiene Otra Brady Brady Acá tenemos El papá Del campeón Más que chulada De gallo De cuatro años Cuatro años Sí Cuatro años Tiene este gallo Ay la neta La cola la tiene Todavía el puro Fregadazo No se le quita Lo bonito El cabrón Y esta es una gallinita Que muchos De las espos Bueno Los jueces No las califican Porque esto es Un defecto Esto es Los mentales Periquitas Y a mí Este tipo De pericos Son los que Me dan más Abundantes En pluma Les dicen así Por su pico Pico corto Esto no es un defecto Esto hasta los gallos Grandes lo hay Porque le dicen Cabezas redondas Para mí Un defecto Es que tenga La cola chueca Patas torcidas O sea Otro defecto Pero la carita Para mí Es perfección Y es la que te ha dado Los mejores gallos Esta ha dado Unos gallones Muy buenos De hecho Yo le mandé Un trío A mi compa Luis Para California De los periquitos ¿Oh sí? Ajá ¿Cómo le haces Para mandar A Estados Unidos? Con este Matado ratón De San Julián Ajá Y esto Este es un blanco Además es muy bruto Está muy bonito Este también Abundante Mira nomás Su golilla Su vaquerilla Todo ¿De este ya tienes hijas? De este Apenas El pollo nuevo De siete meses No pero está muy bien conformado Mira cuando se agacha Se alcanza a notar Como le arrastra La La vaquerilla Y la otra capitana La lleva Fiernita Y la bolilla Sí Todavía Pero se va a poner Todavía más Más perro No más Qué chula de gallo Vas a sacar Puro perrón Aquí tenemos Retinto Si quieres sacar Bueno ya lo traigo La línea En pata blanca ¿Tú quieres retinto O pata blanca? Sí Así como están ya Ya parece que ya le pegamos al color Chulada también Las gallinas Las gallinas también se ven grandes Pero es por la pura pluma Sí porque traen Traen de OEGB ¿Oh si traen OEGB? Sí Metí los retinto En pata azul Con la OEGB Y el gen de pata blanca Domina Por eso quiero Quiero meter Puro retinto En pata blanca Ya estoy trabajando Los ahí Muy bien Acá tienes Otro gallo Blanco Un gallito Que nos pasó Ulises Jiménez Ya tengo con él Como Tres años Y ese da muy buenos animales Son las gallinas Que le echaste Tu otro gallo Blanco Perdón Sí Ajá Ese gallo Está 100% Garantizado Da muy bueno Sí pues se ve Luego la pluma La estampa Todo como lo trae Que está bien conformado ¿Qué edad tiene? Ese gallito Pienso que anda Unos 4 años también ¿Tú más o menos Ya tienes 4 años Ya creando gallos? No tengo más ¿Tienes más? Sí Desde que estábamos Aquí tenemos Unos vainillos Mini hatch Mini hatch Ándale Si de a tiro parece Acá también Para que vean Que les gusta el vainillo También está muy bonito Si no más que lleva La cola apenas En sangre El cabrón Vale falta Pero el color Lo trae bien Bien calcado Como debe de ser Como debe de ir Aquí tenemos un vainillo Pasó a Adrián Fabril línea Adrián Granados Ese vainillo Trae 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 50 y 50 Está muy bonito También Esa gallinita Que está allá Me ganó campeona Aquí tengo Unas fotos De esta De esa Más que ya Están pelechas Ahorita Estas son hijas De ella Son de la Esta me la pasó Don Pepe Martín Bollita Entonces vamos a Cuchar con esta A ver que Don Pepe Martín Siempre donde quiera Tiene Donde quiera Deja su legado Sí Ese hombre Me respeto Para mí Muy buen criador Y aquí traemos Unas Unas En pata verde La trigo Que le nombra Eso es lo que me da La pura miel Está una echada Allá ¿Qué haces Debes tener pollitos ¿Ya tienes incubadora En el trigo O todavía no? Sí Como unos Doscientos pollos Ahorita Ay, que de la fregada Este es un golden ¿También sacas De fantasía? Sí, pues hay Nomás este Un golden Esta es una gallinita Golden ¿Cómo te ha ido? ¿Qué suerte has tenido Con el golden? Apenas estamos empezando Este es el primer año Que voy a trabajar Este tipo de gallos Pero mi color favorito Mío Son los del color De línea Entre tinto El vainillo Y el mini hatch Son los que a mí me gustan Son los que sacas Este nomás es para Sí, para distraerme Para distraerte Acá tenemos Unas rotitas Vamos a trabajar Esta temporada Se dio en toda esta vida Están bonitas ¿Y las vas a meter Con el vainillo? No O nomás lo tienes Lo traigo nomás ahí Esas son las Las rotitas Negras Que bonita Que chula de gallina Esas son las Las locaneras Las que ven en los recintos Más Más morados Muy bonita Otra El chito es que saques Tus colores Iguales Igualito La selección Como le dicen Acá tienes otro Que también Tienes Mini hatch También Poyito Que apenas anda Yo manejo Dos tipos De hatches Es un poquito Más oscuro Uno Una línea Que traigo Y lo otro Es más Amarillos Más al limonado Más al limonado Este es el que me da Los colores Más amarillos Porque este gallo Trae mitad De hatch Con Wither Con OEGB Ah ya 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 Por eso Por eso Este tono Vamos a ver Otros que tiene acá Aquí mi compa Gudiño Miren Por este lado También Me está diciendo Aquí mi amigo Gudiño Que este gallito Vean como tiene Su carita Le dicen De cotorro Cabeza de perico Cabeza de perico Pero son los que dan Los mejores animalitos Para mi Mucha pluma Pero lo interesante Era lo que les quería comentar Y muy ciertamente Dice el que Son los que le dan Los gallos Con más pluma Sus animales Más abundante Pluma Y que no es un defecto Pues que realmente Pues Es como Cualquier cosa Es como cuando Alguien hace narizón O nace con la nariz chata Para mi son como Los gallos de combate De ver que Hay gallos de combate Cabeza redonda Si Pues así son En miniatura Echenle lápiz Sáquenle ahí La lapicera Y anótenle Porque A la persona no les gusta Pero a mi si me gustan Y son Dice que De los que mejor Te dan Muy buenos Gallos dan Acá Por este otro lado También tienen aquí Zaguayo La mata De los gallos negros Así Cada Cada lugar Tiene su Como su Como el color Que se da Y aquí en Zaguayo Yo he visto Los mejores negros También Y últimamente Los vainillos Te vas a arribar Con los vainillos Miren aquí Aquí está Este negro ¿Es que Tu primer año Con él O ya tienes Varios Este negrito Tiene dos años Aquí en la gallera Apenas anda Tumbando su Miren ahí Sus vaquerillas También Le arrastran Al vato Está bien conformado Este que también Es de lo mismo Esto es otro tipo Esto es cara negra Ah si cierto Cara negra Ahí se ve El gallito Cara negra Las gallinas También cara negra Son de aquí mismo De tu criadero Este Este es de los De Magaña Y estas dos Estas son de aquí De criadero Este otro Este ya es De lo que se dio aquí También Muy chula También este es que Pesa mucho Está muy pesado Pura pluma Este cabrón Pesa 400 gramos Clase B Y esa es su pluma De pollito Tiene 7 meses Cabrón Está chavalón Va a aventar Mejor cola Ya en la de macho En la de macho Acá también Tiene otro Otro giro vainilla Ahorita les vamos A mostrar Los que limpian Aquí La gallera Aquí está Este lo vas a dejar Para sementar También Para cría Si Ya vamos a calarlo Este año A ver que tal da Acá Otro Este es la base Es el abuelo De todos los cabrones Ah Este que tienes Este es la base O ya tiene Tiene sus añitos También Tiene algunos Algunos 5 años También ya Ya está viejito Pero ese Lo sigues teniendo Si Pues es la base Esas gallinas También son bases Ya son viejitas Pero todavía Avientan pollo Y las cabrón Acá también Tienes este otro ¿Qué color es? Este es el blue red Ah que chingón Está este Este blue red Es pollo También Ese lo quieres Cuidar Para alguna expo Este es colita De pollo También Apenas anda Anda como en 5 meses Más o menos 5 meses Más o menos Ah caray Pues que les haces comer Que les de veras Que les eches de comer Yo les doy purina Entre pelea Purina entre pelea ¿Viene en pele? Si Ah Órale Órale Acá está otro también Otro hermanito Otro hermanito Miren antes de que se vayan Estos son los chavalones Es que Puro saguayito padre No No Puro saguayo Estos son los que cuidan Nunca niegan la cruz De su parroquia ¿Y usted primo? Creador gudiño ¿Y cómo le dicen a usted? El pipe El pipe Ahí está el pipe El piporro Estoño Esto es un trigo Este es un trigo Fíjense el suyo Para que lo vean Ahí está Ah Ah Estos son padres Por un chillo Y acá tienes uno De los golden Este también es otro golden ¿También se te dieron bien Los golden? Son pollos también Acá este morado Morado Cara negra Nosotros estamos a trabajar este año Si nos da licencia Oh, este pena lo vas a trabajar Sí ¿De dónde lo trajiste ese? Es de mi amigo Magaña ¿Ese es? Es de Zafora De Zafora o Morelia Este es el que ahorita nos mostraste De tus bases De tus bases Un pangle Este que también lo tienes Para reproducción Sí, también Nomás estoy estando Apelechando Muy bonito También Muy bonito De tus blancos Este ya es hijo del De el Ese es como de la Azteca Ah, de la Azteca Acá me había brincado Estos otros Este también ¿Qué es de tus Ustedes son los limonados? Qué bonito El limonado Este trae Está baby red Con la Azteca Y qué chulo También Es la tema Que no alcanzó A tober Sus Sus capitanas Si no estuviera bueno Para esto Pero todavía le falta ¿No? Sí Es una criatura Todavía está chico Mira este Es mi cruza favorita ¿Por qué? ¿Por qué es la cruza favorita? Porque Este es un trigo Trae mitad De De Hatch Su papá Es un trigo OEGB Y la mamá Es una hatch Entonces Yo cruzo con hatches Y saco los Los hatches Encendidos Es lo que me da Los Los Digo los hatches Más amarillos Ah, ya, ya, ya De pluma Sí De color Muy bonitas también Las gallinas Sí Están todos El éxito Por la temporada Pero ahí van Acá tienes un OEGB ¿Sí es OEGB? Este es un OEGB Este nos ganó El año pasado Con mejor macho De posición ¿Aquí en Zaguayo? Sí ¿Aquí en Zaguayo Es un expo de OEGB? Cuando traen Los palomas También meten De raza Pues va a ser este mes ¿No? Sí Para la otra semana ¿No? Para la otra semana Y también meten OEGB OEGB Ese gallo Quedó campeón De campeones En lo de raza Ah, muy bien Está chido ¿Eh? Sí, todavía ¿Aquí también Se dedican a crear OEGB? ¿También así puros? Yo de mi parte Yo crío Ah, ok Para no Para no perder La línea De acuerdo Ah, qué bonito Un pinto de blue ¿Por qué pinto de blue? ¿Por lo cenizo que trae? Sí Esto es una línea De pintos Que ya tengo Con ella dos años Qué bonito están ¿Esto también Ya tienes pollo? Sí Eso ya Llevamos unos pollos Muy bonitos Y este es uno De los De los que De los que me pasó El amigo Don Pepe Martín Ah, sí Que dices Que fue campeón De campeones ¿No? Eh, como unas Tres, cuatro veces Me dijo él Y la verdad Es un gallo Para mí muy fino Es muy bonito Muy chido Y aquí traemos Un mini lipper De lo mero morado De lo retinto Muy bonito también Mirálo el gallito ¿También de los Estás sacando ahorita Aquí? Sí Es uno de los De aquí Miren acá Tiene de los De los vainillos De los meros Perrones Vean la figura Que tiene Hace rato Me estaba explicando Él cómo lo sacó Este lo sacamos Viene de Honduz Es un trabajo Que traigo ya Que ya llevamos Dos años También trabajando Estos De los Honduz Hasta que los hice En miniatura Este gallito Pesa 320 gramos Mira nomás Qué chulada El parado Bien marcado De su pecho Carita El ángulo De sus alas Todo está muy 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 bonito ¿Es el primero Que te sale así? No De estos sí Es el único Que tengo El otro Que está allá El platita Es hermano Se ve Gallinas Tienes Esas Tengo una hermana Déjame mostratela Mira nomás Mientras está ahí La gallina Mira nomás Qué estampa De gallo Qué hermoso Se ve Aquí la neta Me estaba tardando En venir aquí A este criadero Ahorita va a mostrarme La gallinita Es hermanita De él Estos son Dos también Pura pluma Pesa de 150 gramos Mira nomás Ahí está Igualitos Tienen la misma postura De las plumas De la cola Están poca madre Están muy muy chidas Estas Y esto Ya la estás trabajando Ya la estás sacando Ya estamos trabajando Muy bien Acá abajo Tienes otro Otro giro Platita Ese también Lo tienes Que para cuida Para cuida A ver cómo se pone Para mí A mi punto de vista Sí se va a poner bonito Está muy blanco Sí Nomás Está pelechando Se ve que todavía La pluma La trae encañonada Sí Ahí se alcanzó A ver Y nada más Está chiveado Por la cámara El vato Pero ahí está Y acá tienes Un punkin Un punkin También muy bonito De los de fantasía De los de fantasía No tienen que faltar Los de fantasía Pues bien Esta fue la visita Al creero budiño En el Meritito Zaguayo Algo que quieran agregar Saludos Para toda la raza Pues aquí los esperamos Cuando quieran venir A Zaguayo A Zaguayo Michoacán Aquí hay carnitas Hay de todo Es de todo Es de todo Cuando gusten Visitando Aquí estamos Para todo Coman frutas y verduras Arriba de América Y visiten Zaguayo Un saludo Para los de Zaguayo Gracias Gracias amigo Gracias Gracias